El Hotel Don Luis se encuentra a 5 minutos en coche del aeropuerto de Madrid Barajas y a solo 3 kilómetros del centro de convenciones de IFEMA. Ofrece habitaciones con buena relación calidad-precio y conexión a internet gratuita. Todas las habitaciones del Don Luis Hotel disponen de calefacción, aire acondicionado, escritorio, televisión, minibar, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. La estación de metro de Barajas está a 8 minutos a pie del hotel y el tren hacia el aeropuerto tarda 10 minutos. El autobús 101, que para 100 metros de distancia, tarda 5 minutos en llegar al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com